El proyecto estrella en Cantón de Cotobrús tenemos seis, uno en cada distrito para el próximo año. Así de claro fue el alcalde de Cotobrús, seis proyectos de gran envergadura están listos para los distritos de Cotobrús en el próximo año de la mano de una inversión millonaria y que constituyen un avance importante para cada una de estas comunidades del Cantón de la Zona Sur del país. Bueno, la cuesta de Aguascalientes en Pitier, que es un kilómetro y medio, el cuadrante Sabanillas de Limoncito, donde está la plaza, en Zambito el campo ferial a salir donde llamamos el palo de mango, pero el palo de mango es Zambito, ¿verdad? Y también en Zabalito tenemos un proyecto donde está el cementerio para el colegio de Zabalito, en la lucha el cuadrante de la escuela y el colegio y en Aguabuena todo el sector de la plaza de deportes, donde está la clínica, donde está la Cruz Roja y en Gutiérrez Bravo de la Guinea abajo al colegio de la Guinea, esos son los seis proyectos que tenemos para el próximo año. Estos seis proyectos se van a desarrollar en cada uno de los distritos y tienen un alto valor, los fondos ya los tienen determinados según el alcalde de Cotobrús. Alrededor de unos mil millones de colones, entonces podemos tener la plata para hacer eso, con la ley que mencionó el señor presidente, la 18.001, que fue el traslado de competencia, los gobiernos locales, que ahora es la 93.29, con eso nos da para poder hacer proyectos y que se los van a abaratar mucho. Nosotros tenemos mil millones en este momento porque tal vez tenemos que comprar los agregados y hacer la mezcla, pero ya con la planta aquí los va a abaratar costos de todo, de acarreo y ya del costo de la materia prima. Entonces la verdad es que no es cosa del otro mundo, ahora los municipalidades tenemos que abastecer esta planta, de que todos los años se hagan proyectos en cada cantón para poder de ahí sacar el máximo provecho a este gran proyecto. En el 2018 será un gran año en cuanto a infraestructura según el alcalde de este cantón.